¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy yo, Faito90. Estamos, después de hace mucho tiempo, en un episodio más, en el 114 de Minecraft. Otra vez yo, con la skin de Faodo Bolsón. Sí, hace milenios que yo no grababa algo, pues, de gameplays, como viven al comienzo del video, ¿no? Unos comentarios que me dejó un agente. Y, pues, bueno, lo grababa por dos motivos. Porque, pues, tenían los videos de Sofa ahí guardados y, pues, los quería mostrar. Y porque... ¡Chiquizombies! ¡Fuck! Eh, y porque... Porque estaba en época de entregas finales y de parciales finales en la U. Entonces, pues, tampoco me iba a poner a grabar. Así que, pues, aprovechaba y subía eso. O sea, te grabé, así, por grabar, grabar, el noticiero mundialista. Parte 4. Entonces, sí. Así que vamos a encontrar solamente Carbo por estos costados. Y nada, chicos, ¿qué les digo? Somos 160 en el canal. Yeah. Y... Y... ¿Qué más? Y, no, pues, ya terminé el semestre. Salí de vacaciones el miércoles. Me estaba doliendo el cuello desde el lunes. Y hasta que era la vértebra cervical. Fuimos al médico hoy jueves. Y me dijeron que tengo espasmos de trapecio y cervical con... Escoliosis e hipersifosis. Entonces, está grave. Está como grave la vaina, ¿no? Y... Y... Y, pues, me recetaron las pastas. Ahí también tomé la primera. Me la tengo que tomar cada ocho horas. Y la otra también me la tengo que tomar cada ocho horas. Pero me la tomo una hora después de la otra. Para no embucharme dos pastas al mismo tiempo. Después quedó todo... Y... Y... Parece que ya empezamos a... Encerrarnos. Y sí, me fue bien el semestre. Eh... Esas sombras. Raro. Eh... Me fui bien el semestre. Sentí... Una materia que me... Preocupe. Oh, y otro pantano. Con jungla. Bueno. Vamos a dejar este terreno después para otra exploración, ¿no? Para otro update. Porque ya me di cuenta que... Siempre... Exploro nuevos terrenos cuando hay una actualización de Minecraft. Entonces, pues... Pues sí. Ah... Pues sí. Me fue bien el semestre. Esa manera que hay una materia que me preocupe ahorita. Que ahorita no sé la nota final. Me la van a mandar por correo. Tenía que sacar tres o ocho en el partido final. Y pues ojalá. 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 Que... Que me haya ido tan bien. O hasta mejor. Entonces, pues sí. O sea, no. No espero... Nada. O sea, si la... Pierdo, pues... Habrá que... Afrentarlo, ¿no? Que la perdí. Pero si la paso... ¡Whaaaat! Así que más bien vamos a ir regresando a... ¡Mouse and You! A guardar nuestros pequeños tesoros. Y para recolectar... Nuevos minerales. Porque pues ya las cuevas de abajo... De la ravine y... Sus aledañas... Están vacías. Vamos a empezar a explorar... Otra mina. Hay que ver que mina está por ahí cerca. Dispuesta a ser vaciada. Estaba pensando en vaciar Moria. Pero eso es un riesgo... Terrible. Ustedes ya saben que está invadida por Creepers. Entonces pues... Entonces pues... Pues... Pues, 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 pues. Entonces habría que ver... Que minas hay por ahí. Quizás cruzando el río Angra... Que haya una... Que no haya visto antes. Yo no sé... Que está esperando para ser vaciada. Jajajaja. O incluso... Ni siquiera habrá que cruzar el río Angra... Sino que... De pronto haya una... Ahí cerca. ¿Esto qué es? O sea, ¿es una formación de... Piedra? ¿O es una mina como tal? ¡Quieto! Por si no lo saben... Se salen con shift. De los botes. Una mina de un esqueleto al fondo. No, es una cuevita toda chiquita ahí. Oye, ¿vean? Aquí hay unos espacios de aire. Esperen, 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 esperen. Eso está curioso. Aquí hay unos espacios como de aire. Aquí. Y en efecto, son espacios de aire. What? Misterios bajo el agua. ¿Ve qué raro, sí? Unas burbujas ahí todas gigantescas bajo el agua. Son las... ¿Qué burbujotas? Ahora sí. Vayamos volviendo entonces a... Nuestro hogar. Bueno, muchachos. Hace mucho que no grabo. Ya extrañaba hacer esto. Lo último que grabé que fue... Fui yo hablando en Mario Kart, sí. Lo fue lo último que grabé. Entonces no. Lo he grabado en mucho tiempo. Como que... Una semana y media, dos semanas. Algo así. Así que allí, 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 allí. Por cierto, por aquí no quiero descubrir terrenos que quieran ser descubiertos en la tractorización. La única antorcha que puse. Bien, continuemos, continuemos. Vean, descubrimos dos burbujas ahí todas random bajo el agua. Ok, por aquí no, sino por aquí. Vamos a ir bordeando entonces estas costas. Estas costas Mitroglou. Y vamos... A volver a nuestro hogar. Podré volver a empezar a reconectar lanita para el segundo pixel art que tengo en mente. Si tuvieron una buena infancia, entonces les gustará ese pixel art. Sí, obviamente, buena infancia eso es muy... Difiere mucho entre personas. Pero... Bueno, más bien. Si tuvieron una infancia muy parecida a la mía. Les gustará. Chiquechi. Llevamos llegando, llevamos llegando. No veo a Goku. Ya veo a Goku. Alto ahí. Abajo. Muy bien. Soy bueno navegante. Nada, no. Soy buen navegante. Ahora, ¿dónde podríamos... Uy. ¿Dónde podríamos ir que tenga... Una mina? Es el gran problema. Pues, o sea, el primer sitio que voy a ir es a guardar estas... Flores. Las cuales creo que dejan tintes. ¿Qué ovejas? ¿Qué ovejas? ¿Qué ovejas? ¿Qué ovejas? ¿Qué ovejas? ¿Qué ovejas? Hola, hogar. Te dejé por un episodio. Hola, hogar. Muy bien, vamos entonces a guardar estas... Uy. Estas... Siempre digo rosas. ¿Qué carajo conmigo? Estas flores. Pues eso sí es lo primero que les voy a pedir aquí de colaboración... Mientras... Aquí en este regreso a... Mountain Dew. Que me digan en qué... Videos vieron... Un sitio así como... Que tenía una mina... Muy llamativa como para ir a explorarla. ¿Qué es esto de lo que les pido? Yo no te pido la luna... Yo no te pido el momento... Ok. Vamos a ver. Esta da tinte gris claro. Esta da... Dos tintes rosados. Esta da... Un tinte gris claro. Y esta da... ¡Oh! Un tinte rosado. ¡Wow! Algo jamás visto. Carne zombie. Polvora. La araña. Hoja de araña. Y... Nada más por aquí. Acá. Caña. Coño. Sí, ya. Bueno, es que creo que tengo una bodega para ellos. Normal. ¡Ah! Se me está acabando el... Tiempo para grabar. ¡Ah! 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 Ya. Huesos. Y finalmente... Vamos a guardar esos... Tintes... 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 Y lo acabaremos... Por acá. Bueno, así que... Yo, Faito, otra vez... Grabando un video. Me despido. No olviden comenten, like, suscríbanse si quieren ver más favoritos. Si les gustó, compartan con sus amigos. Y nos vemos la próxima. ¡Chao!